Música Hola que tal cracks como estufas Bienvenidos a un viernes con Kazumi mas No se que es lo que vayamos a hacer realmente Solamente tome mi gorra de ash Agarre este guante Lo recorte como el pobre que soy De los deditos De hecho perdí el otro así que Música 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 Recuerdan el video del festoquil Por el parque del hippie Donde están los hippies Pues estamos mas o menos por una zona parecida Venimos aqui esta noche No se que te parezca a ti es una noche fria Verdad? Aquí en Cancun la verdad es que Hace bastante calor Entonces disfrutamos de estas noches frias Kamikaze Por que disfrutamos de estas noches frias tu y yo? Porque nos abrazamos Ahora mismo estamos viendo Kamikaze y yo El arte El arte urbano Que están Que han plasmado aqui Diversas personas Anónimas Porque no sabemos quienes son Ese de ahi por ejemplo La leyenda cuenta que Un video epico se grabó Ah si 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 un video Lo que pasa es que yo una vez Yo soy editor Para la gente que no sepa Yo soy editor Entonces a mi algunas veces Me han contratado personas Para que les edite Ya sea publicidad Videos musicales Etc No se Cosas asi Entonces me contrataron Para grabar y editar Un video musical A un rapero de aqui De Cancun Kamikaze Mira eso wey En frente de ti Si 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 Es una camioneta de hippies Wey Estamos en el lugar De los hippies No ma Esta bien chida Ya me quiero subir Wey No se wey Y mira nada mas Esta en venta Esta en venta Si alguien De Cancun Quiere comprar esta camioneta Esta aqui En el No se donde Pero esta aqui Imaginate que llegue el dia Wey De conducir esta belleza Wey Wey Si wey Que suene la alarma Wey Wey Que sea una cancion hippie La alarma Si wey Que la alarma sea hippie Si tambien Vamos a dirigirnos ahora A las palapas A ver que es lo que nos encontramos Ahi tambien No te dan ganas de ser esa chica De caer en los brazos De esos apuestos caballeros Ya nos encontramos en el parque De las palapas Como tal Atras de mi es donde Ponen a las bendiciones Sus papas A jugar con los carritos No? Ahi estan todas las bendiciones Y todo Pues fíjense que me llamo la atencion Estaban aqui entrenando Entonces me acerque Y Como te llamas? Gustavo Esta aqui Gustavo con nosotros Que pertenece a este grupo De que es? Porra acrobática Porriso Oh vaya vaya Estaria chido hacer un dia un video especial Osea Tu crees que yo pueda No se como me ves tu Osea no me conoces ni nada Pero como me ves fisicamente Crees que yo pueda Ser como la chava Que entre todos No se entre dos O entre tres Me carguen con una mano Porque vaya que estan fuertes Osea Yo tengo mi bracito A mi se me carga Este wey No ma Osea Esta poderoso Tiene un ki elevado Entonces Yo creo A lo mejor y si me animo Ya ven que luego Quien sabe Me meto a estas clases Y todo Para darme unos giritos En el aire Le pregunte Al chavo De las acrobacias Que si podiamos venir un dia Y grabarlos Nos dijeron que si Entonces No se kamikaze A ver Estaria interesante A ver como entrenan Imaginense A Kazumi O a kamikaze Entrenando con ellos Un dia Ahi siendo cargados Wey No te gustaria Asi ser como un Bello del fin Que sale Y que da unas vueltecitas En el aire Pues si Si claro que si Si me aguanta Es que no te aguanta Wey Creo que Wey Creo que pesa mas Mi mochila Wey Que tu Si Kamikaze anda caminando Por aqui Oliendo Este Pues ya no se Si ya se te antojo Un elotito Un esquite Algo dulce Quieres algo dulce Las palabras de ella Amigos Estamos aqui Caminando Por los puestos De churros Y todas estas Cosas deliciosas Entonces Nos encontramos A un suscriptor Por aqui Como te llamas? Hola mi nombre es Paco Y dejame decirte una cosa Como le comentaba a el Neta Que sus videos Estan chingones Asi que siganlos Sigalos Neta Sigalos Con todo su corazón Porque son unos chingones Que me vienen cosas grandes Para este canal Asi que suscríbanse En este canal Wow Orale Que palabras Hay gente Como que es mas timida Pero tu no Tu si te desenvolviste Mas No Para que lo que quieres Esta después del miedo Y una vez que tu rompas el miedo Vas a ver Vas a ir por cosas grandes En tu vida Voy a llorar Que ching Me llego Si carnal Asi que Exito a todos Les deseo Gracias Gracias a ti Por confiar en nosotros Si amigo Y dejarnos entrar Hasta tus pantallas No se celebrarla Vamos a ir aquí En esta noche fria Como Ash Hasta luego Amigos Ya estoy a punto De subirme aquí A un juego Mecanico Es Es algo peligroso Kamikaze No se quiso subir Ay es que Esta muy fuerte La verdad ¿Tienes miedo? No Yo también tengo miedo Pero lo voy a hacer Entonces Aquí vamos Estoy muy extremo Ya grábame ¿Aquí? Ay güey Esta muy peligroso Ya le pregunté Al encargado Y me dijo que si O sea El don Ese don Es muy buena onda Me dijo Si Súbete Ajá Le pregunté Disculpe ¿Será que yo me pueda subir? O sea Como que me vio así Como que Pinche chamaco Nunca se ha subido en juego Güey Y me dijo que si Entonces me voy a subir ahorita Uy estoy emocionado Yo no Me siento un Disneylandia La verdad Y tu que Kamikaze ¿Te vas a subir o que? Me van miedo No mames Me va muy rápido Güey Si ya se Es un juego muy extremo Pero Tienes Tienes que intentarlo Güey Vamos Súbete Kamikaze Kamikaze Me está moviendo Güey Kamikaze Ayúdame Güey Ya me quiero bajar Güey Ya güey Dile que lo paren Güey Que lo paren Todavía Todavía Ya está muy alto Va muy rápido Güey ¿A dónde vas? ¡Kamikaze! Ya le voy a cortar Estoy muy mareado Güey ¿Quién no quisiera un elote De ese tamaño? No mames Nos hagamos de encontrar Aquí un puesto de libros A ver si Kamikaze Consigue su libro De Willyrex Con el Rubius ¿Cuál? El Gravity Falls Yo estoy viendo Si consigo unos libros Aquí bien chidos Para leer Mi libro favorito Amigo Use Ese es mi libro favorito Chequense Nada más Pero No sé si te has dado cuenta Güey Aquí están los libros Y todo Y todo esto Pero yo creo que Por ejemplo Los libros de los youtubers No deberían estar aquí ¿No? A ver si ya próximamente Voy sacando mi libro Yo Ya me estoy tardando No sé Cómo triunfar en la vida Creo yo O sea Soy experto en eso Mira eso Güey Ese trompazo Está bien chido Hasta sombrero tiene Por si les quedaba duda De que es mexicano La verdad es que yo Estaba pasando por aquí Una y otra vez Me acaban de ofrecer Por este pasillo Ajá Por este pasillo Donde están los puestos Chequense nada más ¡Horra amiga! Están los puestos Aquí de churros De marquesitas Banderías No, no, no No, no Primero nos acaban de invitar Al churro Ay, muchas gracias Me dieron cara de hambriento No, es que es por publicidad ¿Verdad? Claro Ay, buena onda Gracias, eh Super churros Y papas La primera de las palapas La primera de las palapas La primera Kamikaze Hemos conseguido Nuestro primer patrocino De churros Güey O sea, estamos avanzando En el negocio Ten tu pedazo Agarra un pedazo Ahí está, güey Ya, yo digo que de aquí Para arriba Ya, después nos van a patrocinar Los Nike, güey Vamos a estar los Bombers, güey Los vuelos, güey Aeroméxico, güey Ahí, Juan Como listo comunica Nuestros vuelos De aquí los patrocinos Van a subir mucho Muchas gracias Gracias Hasta luego Y bueno amigos Eso ha sido todo por este video Ya nos vamos Kamikaze A dormir No, no juntos No juntos O sea, cada quien Cada quien se va a su casa El Kamizumi No sé si sea real Espero que les haya gustado el video Porque no sé aún Cómo haya quedado El Kazumi del futuro Ya lo editó Ya lo soy yo Pero yo el Kazumi del pasado Aún no sé cómo quedó Así que Kazumi del futuro Espero que hayas hecho un buen trabajo Nos vemos en el próximo video Kamikaze Cuídate Bye Churros, porvídate Porvídate Sí ¡Hay dos vidrios! Churros, porvídate